La gravedad de este asunto es que hay testigos y testimonios que dicen que han visto que la Gendarmería actuó para detener a esta persona. Con lo cual, tanto la Gendarmería, o sea, la Fuerza de Seguridad, como el Gobierno tienen que dar cuenta de lo que ha pasado de la vida de esta persona, de lo que ha pasado, dónde está y tiene que aparecer con vida, obviamente. Pero por otro lado, están por parte del Gobierno Nacional ofreciendo una recompensa para quien ofrezca algún dato o algún indicio de dónde puede estar este joven. Sí, yo creo que son tácticas delatorias para evitar algún problema. Deben tener más conocimiento de lo que ha pasado realmente, pero son tácticas delatorias, como también salió el rumor ayer en ciertos medios de prensa de que lo habían visto en Guaychú, que después lo habían visto en Entre Ríos. Es decir, esta persona está, no sabemos en qué situación, está en el sur. Lamentablemente volvemos, de vuelta como dijo ayer Estela, volvemos al pasado, ¿no? Porque esto realmente es algo que creíamos que no iba a suceder más. No queremos que siga sucediendo, es por eso que estamos apoyando todas las movilizaciones que se están haciendo en favor de los pueblos originarios, ¿no? En el sur, en el norte, en todos lados. Usted vio que lamentablemente este Gobierno está haciendo cosas que para nosotros no pueden ser. Como ven, hay organismos internacionales que están diciéndole al Gobierno que, por ejemplo, el caso de Milagro Sala, el caso de este chico, que quieren desviar la atención y que están diciendo desde el Gobierno que esto no fue un secuestro o que esto no fue detenido por la fuerza de gendarmería, ¿no? Está bien visto de que esto no fue algo que se perdió este chico, lo llevaron ellos. ¡Gracias!